Bueno, este fue un primer encuentro con diferentes organizaciones sociales que manifestaron su intención en poder tener una reunión con el gobernador de la provincia y con el equipo de gabinetes que acompañamos a esta gestión para poder justamente llegar a un acuerdo, a una tregua en donde el Estado pueda escuchar las peticiones de las diferentes organizaciones sociales. Bueno, una reunión muy buena, muy madura, donde se pudo hablar de una serie de cuestiones que creo que son importantes, pero fundamentalmente la necesidad de darnos una tregua durante los próximos 90 días que nos permita trabajar en aquellas cuestiones estructurales que nos han planteado que tienen que ver con la creación de empleo genuino. Tuvimos una charla, un diálogo donde él nos pidió la paz social, que a la vez estamos de acuerdo con eso, pero también tienen que entender la necesidad que tenemos, la organización es presente hoy acá. Nosotros vinimos acá con todas las ganas de generar una, yo no me gusta poner la palabra tregua, pero sí un conveniar para respetarnos, para que somos todos chaqueños y que dejar que el gobernador tome conocimiento de cómo salir de la crisis económica. Nosotros lo que estamos proponiendo es el desarrollo de diferentes políticas públicas que no van a ser solamente políticas de gobierno, sino que la planteamos como políticas de Estado. Por eso el gobernador hizo tanto hincapié en poner en marcha la economía popular, porque eso finalmente es lo que nos va a permitir poder resolver la cuestión laboral. La verdad que el Estado ya no puede sostener un montón de cuestiones. Ahora, yo digo, ¿hay necesidad? Sí. Pero vamos a buscar entre todos solucionar el problema. ¿Cómo lo solucionamos? Trabajando entre todos. Es necesario hacer girar la rueda de la economía privada para que aquellos movimientos que hoy están trabajando en su territorio puedan comenzar a generar oportunidades desde la búsqueda de la producción y a partir de la producción, el empleo. Generar las oportunidades para que los integrantes de estos movimientos puedan tener salida laboral.